Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas una vez más a la resolución del sorteo, en este caso número 16 Como veis estoy ya en la página del sorteo y en concreto en la última página de comentarios ¿De acuerdo? Hay 217 páginas Entonces ahora lo que voy a hacer es elegir una página al azar Yéndome a esta web que utilizo siempre Y vamos a elegir un número entre el 1 y el 217 Y le voy a dar 3 veces a generar, ¿de acuerdo? Entonces el tercer número que aparezca va a ser nuestra página seleccionada Donde encontraremos a nuestra ganadora Así que vamos allá 1, 2 y 3 213 Así que volvemos a la página del sorteo Y mira, casualmente la 213 está por aquí Una vez aquí vamos a contar el número de participantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Vale? Normalmente hay 10 pero aún así prefiero contarlo por si acaso Y de la misma manera vamos a elegir un número entre el 1 y el 10 Y le voy a dar 3 veces Y el tercer número que aparezca va a ser nuestra ganadora Así que vamos para allá 1, 2 y 3 Chicas, el número 1 El primer comentario Sara Gutiérrez Muchas felicidades Muy bien, has ganado esa brochita que se parece mucho a la yachillo Y a la esponjita para el maquillaje que también deja un acabado espectacular Así que bueno, recuerda que tienes dos días para ponerte en contacto conmigo Para empezar a gestionarte el envío Así que nada, muchas gracias a todas por haber participado Ya sabéis que intento hacer sorteos a menudo dentro de lo posible Así que no os perdáis el próximo que está también muy cerquita Así que bueno, espero veros en el próximo vídeo ¡Chau!